Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto Que abandoné mi tierra donde nací Errante por el mundo como el desierto No encontraba tus pasos por verme aquí A mi tierra querida volví más tarde Anhelando ser tuyo como soñé Desde entonces no hay nada que yo te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Amor el más ardiente Vuelve de mis amores Dime por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para el consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde entonces no hay nada que yo te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay nada que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré ¡Gracias!